¡Hola! ¿Está Tito? ¡Hola, Susu! ¡Uf! ¡Pasa! Susu, ven, tú también me puedes ayudar a comprar una tarjeta para la pollada. ¿Qué pollada? La pollada que vamos a hacer para ayudar a Raúl. ¿Ayudarlo? Susu, yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para ayudar a Raúl a salir de la miseria en la que se encuentra. ¿Miseria? ¿No te ha contado nada? Si tú eres la madre de su hija. Bueno, su empresa quebró. Él no tiene nada de plata. Ha tenido que vender sus muebles, su carro. ¡Pero yo pensé que era para comprarse otro! No, Susu, yo creo que en ese momento todos tenemos que estar unidos para ayudar a Raúl. Mira, yo sé que él es un poco tonto, que ha cometido algunos errores, pero en el fondo es una muy buena persona. Y creo que tú eres la indicada para ayudarnos también a vender algunas tarjetitas, ¿no? Ya sé, ¿por qué no le dices a tus amigas que tienen plata, que te compren? Jamás. Pero Susu, tenemos que ayudar a Raúl. No me dijo nada. Ahora me va a cortar mi pensión. ¿Ah, que todavía no te la ha cortado? No, él me sigue depositando. Ya ves, él se desvive hasta el final por no fallarles a su hija y a su ex esposa. No te digo, Raúl es una buena persona, Susu. Ay, chica. Ya de una vez por todas. Ayúdalo. Mira, ayuda a tu ex. Mira, la charla lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Las dos juntas podrían hacer algo muy interesante. Tu morocha, ella rubia y las dos ayudando a la campaña. Ayudando a mi ex. Suena lindo. ¡Vamos, Susu, anímate! Tengo que hablar con Raúl ahora mismo. Ay, no, 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 no. Creo que Raúl no está en este momento. Susu, perdónalo si no te lo contó. Mira, de repente yo soy como entiendo una indiscreción, pero... Si él no te lo ha dicho, debe ser para no preocuparte. Bueno, yo no lo he dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Me muero! ¡Adiós! ¡Raúl! Ay, Dios. Ahora me va a escuchar. ¡Esto no me lo pierdo! No, no, no. Ven, por favor, quédate acá. Ay, no. ¿Puedes decirme cómo es eso que estás en la miseria? No me vas a decir que me vas a cortar la pensión. Ah, no, Susu, deja que te explique, pero eso sí guárdame el secreto. Resulta que... Mira, la verdad, Susu, es que estoy inmerso en la miseria absoluta. ¿Qué? ¡Oh! ¿Y ahora cómo vas a hacer para depositarme mi pensión y la de nuestra hija? No sé, Susu, no tengo idea. Ah, no. Yo te hago juicio. Pero, Susu, nuestra hija ya es mayor de edad y contigo no tengo ninguna obligación. ¿Eso quiere decir que nos vas a abandonar? Raúl, eres un... Un irresponsable. ¿Cómo pudiste quebrar? Pero lo hice sin querer. Y ahora tu hija y yo vamos a morir de hambre. Trabaja pues, mamita. Tienes manos, piernas, estás completita. Tú cállate. ¡Cállate tú! A mí no me viene... Tranquila, por favor, no se peleen, ¿ya? Susu, yo te voy a depositar de todas maneras, pero te pido, por favor, que este mes me esperes unos días, nada más. Ya veo de dónde saco. ¿Y mientras salto qué? ¿Que me parto un rayo? No, quiero pagar el club y ahora me van a ver como una deudora. Pero, Susu, lo único que te pido es paciencia, nada más, por favor. Está bien. Voy a esperar unos días, pero no abuses.